Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta In Mawe TV, where the feeling is right In Mawe TV, where the groove is hot In Mawe TV, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan soltía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan soltía está Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan soltía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan soltía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan soltía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan soltía está Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan soltía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan soltía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan soltía está